La memoria inmaterial del pueblo romaní en Navarra ha pasado de padres a hijos durante siglos. Unas tradiciones que han llegado hasta nosotros por vía oral, lo que a su vez ha ayudado a acompañar al pueblo gitano de una aura romántica en la que la historia verdadera a veces se ha mezclado un poco con lo que es la leyenda. Pero me temo que hoy en día ni siquiera la fortaleza de la tradición gitana es capaz de superar la uniformidad y generalización que nos imponen estos tiempos contemporáneos los que consumimos información en directo de lo que ocurre al otro lado del mundo pero que sinceramente muchas veces nos falta comunicación directa con las personas que conviven con nosotros mismos. Pero sobre todo enhorabuena a las organizaciones que trabajáis para la comunidad gitana en Navarra. Fundación Secretaría de Ojitano, Gascaló, La Majarí y Pastoral Gitana. Vuestro trabajo ha sido y es fundamental en nuestra comunidad porque gracias a él estáis consiguiendo que el pueblo gitano de Navarra se desarrolle, prospere y manteniendo siempre su cultura y su tradición se integre cada vez más en la sociedad navarra de la que forma parte por derecho. Permitidme que hoy me dirija de forma especial a los gitanos y a las gitanas mayores porque gracias a ellos y a ellas estamos hoy aquí. Como decía la letra de una canción gitana, de los buenos manantiales nacen los buenos ríos. Hemos superado siglos de persecuciones, de guerras e intentos de exterminio. Y como queda reflejado en el vídeo de hoy, los mayores recordamos nuestra vida sin resentimiento y hemos logrado enfrentar la adversidad con dignidad dejando a nuestros hijos e hijas un presente y un futuro mejores. Ha sido la forma de vivir y de resistir de las familias gitanas. Con dignidad y alegría a pesar de los pesares.